Rápido Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre en la cancha bajo techo de Caguas, esta noche a las 8 y 30 en la lucha estelar, batalla en parejas, cuando el acróbata de Puerto Rico Carlitos Colón y el karateka ninja TNT se enfrentan a Hércules Ayala y al gigante Karim Mohamed. Por el campeonato de la televisión, el Invader 1 defiende contra Rambo Ronstart, en revancha por el campeonato mundial en parejas, los sensacionales hermanos Youngblood defienden contra la furia oriental, Kendo Nagasaki y Mr. Pogo, el Invader 3 se enfrenta al Gran Mendoza, el Huracán Castillo Jr. y Miguelito Pérez, se enfrentan a D. Crusher y al Profe y otras grandes superestrellas. Atención amigos, también se estará grabando el Chiqui Sports Shop en vivo y el invitado será el Invader 3. Entrada general, 8 dólares, menores de 11 años, 4 dólares, todos los caminos conducen a la cancha bajo techo de Caguas, esta noche a las 8 y 30. En la lucha contra el Invader 1 y TNT se enfrentan a los famosos primos Ron y Chiqui Star, los hermanos Youngblood se enfrentan a los famosísimos Wild Samoans, Miguelito Pérez y Huracán Castillo Jr. se enfrentan al Gran Mendoza y al Profe este miércoles en Catania.